Hola a todos, en este vídeo corto vamos a ver la avería típica de los mandos a distancia que suele ser la rotura de las soldaduras del diodo de enferrojos hemos comprobado el mando con un teléfono móvil poniéndolo delante y el mismo cuando pulsábamos no emitía ningún tipo de destello el diodo de enferrojos por lo tanto inicialmente las soldaduras del mismo estarían partidas ya he procedido a desmontar el mando ayudándome de unos cuchillos de plástico tal como os he mostrado en otros vídeos este inicialmente estaba un poco más duro por lo que el primer punto pido quedarlo con un pequeño destornillador haciendo palanca y luego para soltar las carcasas pues con los cuchillos de plástico he probado también el mango de un cepillo de dientes, afilar la punta del mismo y bueno para algunas cosas también sirve pero tampoco no es de gran ayuda lo dicho, los cuchillos de plástico cuanto de mejor calidad los mismos mejor va a ir para desmontar el mando y la verdad es que resultan bastante útiles pues nada, sacamos la primera carcasa para sacar la parte de los muelles nos ayudamos de un pequeño destornillador para empujar conseguimos sacar la parte de la placa y la misma si observamos veremos que el diodo en este caso se mueve ligeramente en las soldaduras pues nada, lo único que tenemos que hacer es darle un puntito de soldadura y tendremos listo nuestro manda a distancia si consigo que lo veáis bien ya que hoy no he subido el soporte y nada, en el mismo punto donde está el diodo sin tocar nada más aplicamos dos puntos de soldadura para rehacer las soldaduras iniciales que tenía el diodo si vemos que aún así no se soporta pues sacaríamos el mismo y rehaceríamos nuevamente las soldaduras en este caso solamente era darle dos toques de estaño volvemos a montar el mando y comprobaremos el mismo ahí lo tenemos montado montamos la carcasa superior procedemos a colocar las pilas comprobaremos que las pilas estén en buen estado ya que si las mismas están gastadas la luz que va a emitir el mando va a ser muy tenue colocamos la tapa y comprobamos el mando que tal como veis ha pasado ya a emitir luz adecuadamente por lo tanto inicialmente la avería que tenía el mismo ha quedado solucionada pues nada, espero que esta pequeña reparación casera rápida os haya gustado que os sirva de utilidad y que os recordéis que la mayoría de problemas de los mandos a distancia suele estar en roturas de las soldaduras del diodo de infrarrojos por el ver el mismo no lo veréis a simple luz sino que necesitáis una videocámara o un teléfono móvil un saludo para todos gracias gracias Gracias.